Buenos días, mi nombre es Joaquín Sabaté y me dirijo a ustedes como coordinador junto con Daniel García Escudero de los programas de posgrado de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Vamos a presentar las diferentes líneas del Máster de Estudios Avanzados en Arquitectura. Como mucha gente sabe, el curso actual se ha realizado en buena medida en formato digital. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre contenidos y técnicas de investigación y proyecto sin renunciar ni al trabajo de taller ni a las visitas, aunque hayan sido virtuales. Y nos ha servido también para ratificar la importancia y el carácter imprescindible en tantos aspectos del contacto personal en el aula. Por ello, tan pronto como las condiciones lo permitan, queremos recuperar la enseñanza presencial en todos los programas. Pero atendiendo a circunstancias excepcionales, nos comprometemos también a intentar facilitar, siempre que sea preciso, el seguimiento online en función de los recursos de cada línea y a garantizar que quien arranque online pueda acabar el curso desde su propia ciudad. Nos gustaría darles la bienvenida a Barcelona, ciudad reconocida por su rica tradición urbana y arquitectónica. En una escuela de arquitectura con más de siglo y medio de vida, donde han estudiado profesionales tan relevantes como Antonio Gaudí, José Luis Sert o Enric Miralles, por citar tan solo a representantes de tres generaciones. Y queremos acogerles en unos programas oficiales de máster con una larga tradición, pues nacen hace 30 años, aunque se refundan en 2015. Nuestra escuela ha adaptado sus espacios a las exigencias actuales y ofrece sus mejores profesores y profesores que tienen un amplio reconocimiento internacional. Este máster oficial se desarrolla en un año, aunque existe la posibilidad de combinar dos líneas o de hacerlo en dos años. Da continuidad a una larga experiencia de nuestra escuela en el campo del proyecto arquitectónico y urbano, experiencia que queremos compartir con ustedes para que la personas que se forman aquí puedan afrontar con solvencia retos contemporáneos en diferentes contextos y partes del mundo, desde la administración, la academia o la práctica profesional. Las diferentes especialidades del máster se orientan a campos diversos del ejercicio profesional y tienen una misma estructura, con tres asignaturas comunes y 50 asignaturas optativas. Las primeras ofrecen enfoques específicos de cada especialidad, mientras que las optativas tienen una misma dimensión, lo que permite una oferta suficientemente amplia. Y cada línea ofrece además un seminario y una tutoría que dan soporte al trabajo final de máster. Todo ello permite recorridos flexibles, ya sea dentro de una misma línea o bien compartiendo asignaturas de otras líneas o bien con una doble titulación. Antes de finalizar y dar paso a la presentación de cada una de las líneas, quisiera destacar tres aspectos básicos. Este máster se realiza en Barcelona y por eso la ciudad, su historia, su arquitectura y su urbanismo, así como la larga tradición de enseñanza de la Escuela de Barcelona, tienen un peso decisivo. La ciudad y su tradición marcan contenidos y maneras específicas de abordar el ejercicio de la arquitectura. Pero al mismo tiempo, este programa es reconocido por su clara vocación internacional, porque buena parte del profesorado tiene experiencia en universidades de otros países y aún más importante, las y los participantes, en ocasiones con una larga trayectoria, proceden de todos los rincones del mundo y enriquecen el programa con una notable diversidad cultural. La Escuela de Barcelona destina a las diferentes especialidades del máster un espacio y un calendario comunes y esto incentiva intercambios, relaciones que contribuyen a estimular el conocimiento, porque en definitiva en los intersticios entre diferentes miradas disciplinares se producen generalmente los avances de mayor interés. Les invitamos pues a participar en un programa reconocido internacionalmente, con una oferta amplia y flexible, impartido en una de las capitales mundiales de la arquitectura y el urbanismo y organizado en ocho líneas que a continuación les presentarán las personas que las coordinan.